muy buenas a todos chavales estamos en un nuevo vídeo y hoy como es navidad vamos a probar los nuevos regalos de fortnite creo que estos se pusieron hace dos días o por ahí pero vamos a ver lo que me sale estos regalos están tanto en online como en patio de juegos y cuesta bastante encontrarlos o se pueden conseguir en globos es que no veo ninguno para enseñaros el globo pero bueno pero podemos seguir en globos especiales que supongo que los quitarán en navidad y muy de vez en cuando tenéis que tener mucha suerte para encontrarlos así que vamos a abrirlos primero voy a abrir este normal luego vamos a probar la potencia de dinamita con este y luego pues ese pues otro normal no así que vamos a abrir la cuestión es te dan tres regalos en el globo nuevo que se diferencia muchísimo de los otros globos porque es rojo tiene como un envoltorio y eso es un regalo y te pueden salir estos regalos que esto es como un fuerte portátil que se tiran y pues salen los regalos entonces mira a ver si cae por aquí cerca ese ese creo que ese es uno de los regalos luego iremos a verlo igual pues esto por lo que he visto se rompe y te tocan pues si tienes suerte armas buenas y no pues no aquí ha tocado pues un lanzacohetes desde lo normal es que toque un arma he visto canales con dos o tres armas que puedan tocar pero bueno vamos a ver vamos a romper este con una dinamita crees que podrá romper los dos yo voy a tirar cerca de este para romper este pero a ver si puedo romper el otro a ver dejar ahí corre corre dios que dices no puede ser madre mía pero esto que es chavales es increíble lo que acaba de pasar aquí me voy a llevar los globos para flipar un poquito habéis visto y todo que ha salido ahí a lo mejor no ha abierto nunca ningún regalo de estos pero a lo mejor hay uno de los regalos que está chetado me acabo de quedar un poco loco no ha roto el regalo bueno vamos a abrir este normal a ver si este nos da lo mismo más o menos a ver a verlo para aquí supongo que es por aquí arriba y no esto que es ha quedado dos cosas doradas pero ha sido hoy dios mío chicos vamos a hacer una cosa vamos a hacer la miniatura ahí está el regalo que ha abierto ahí está y bueno vamos a hacer la miniatura que va a ser pues dejando un poco aquí todas las cosas que me han tocado en el otro para hacer la miniatura ya que el otro como el explotado pues ahí estoy me gustaría que no se fueran para abajo como unos fracasados pero bueno vale esto esto es lo que me ha tocado en el otro para poner un poco más para acá saber cómo se hace una miniatura chavales en fornite vale creo que ya están y los globos los globos los globos también me han tocado dejamos ahí ahí está perfecto puede soltar los globos o me tengo que morir vale pues ya estaría voy a coger no puedo que la madera en serio voy a soltar un poco de madera porque no quede eso ahí feo y pues soltamos aquí y me llevo esto pues así se hace una miniatura en fornite no tenía pensado hacer esto porque no tenía pensado que me tocara todo esto en un regalo pero bueno vamos a dejarlo así me agacho que se enfoque el regalo y ahí está ahora configuración hud y desactivas todo todo fuera todo fuera menos las estadísticas de depuración de red que siempre las tengo de esto guardar no se guarda bueno se supone que todo eso de alrededor tendría que salir pero bueno va a hacer la miniatura así tal cual ahora que estoy pensando no puedo no puedo hacer la miniatura porque si no se me para el vídeo así que vamos a buscar el globo ese menos mal que lo he pensado si no el vídeo se me iba a la basura y es increíble lo que me ha salido ahí bueno vamos a buscar el globo ahora os voy a enseñar ese es vale ese globo es mucho más diferente que los demás es rojo aparte de azul no creo que creo que no hay no pueden salir azules ya tiene poca vida creo que no pueden salir azules en las partidas multijugador pero bueno y aquí pues vienes y abres el globo y si tienes suerte pues a lo mejor te voy a poner un suelo para que no se vaya todo vale y si tienes suerte se sale un regalo cosa que aquí no has tenido vale hay que tener mucha suerte vale para que se haga el regalo pero bueno así que bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo que le deis like por el regalo más increíble y que el 27 tendréis un unboxing de la capturadora nueva que me va a llegar os aviso que me ha valido 190 euros ya sabéis más o menos cuál es pero la voy a enseñar igualmente y a partir del 27 voy a empezar como una nueva serie unos nuevos vídeos que va a ser en partidas de estos de modo creativo ahí va a ser la clave minijuegos nuevas ciudades pero bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo vemos en el siguiente adiós